Ojo chicos, aquí os traigo un nuevo traneazo para el canal, estoy algo malo, bueno, estoy un poco ronco, pero bueno, vamos a ir con el vídeo, por eso estuve un día sin subir vídeo, quería subir un vídeo cada día y medio más o menos, pero bueno, espero que apoyéis este vídeo con un fuerte me gusta y una buena suscripción, ya somos 5.500 justamente lo que estoy grabando este vídeo, así que nada, muchísimas gracias, tenéis el grupo de Telegram allá abajo en la descripción que es totalmente gratuito y nada, por ahí solo pasan los vídeos antes de publicarlos en Youtube, en este caso vamos a tradear con este cambio de posición, todos los cambios de posición son oro y es el cambio de posición de MCMCO, vale, vamos a mirar primero cuánto podemos venderlo una vez que lo tenemos, 2.500 monedas al momento casi, 28.50, bueno, sí, prácticamente a unas 2.500 monedas las podemos vender, pero 2.400 al momento vamos a intentar poner aquí unas 1.500 y como estáis viendo hay muchísimas cartas de estas que están prácticamente regaladas, vaya a ver a qué precio me las voy a llevar, llevo ya un rato pujando para ver si me lleva alguna y os voy a sorprender bastante porque me lleva de unas cuantas a 400 monedas, así que yo que vosotros lo hago ya de ya, tened muchísima paciencia y si por ejemplo, esto lo doy como dato y como consejo si veis que a la fecha que estoy subiendo el vídeo pues no os lleváis muchas cartas, es más que nada porque hay mucha gente que estará haciendo esto y que estará luchando por las cartas, básicamente que ahora mismo yo estoy haciendo esto y tendré un tío, dos tíos, tres tíos como competencia pero ya sabéis las cosas, bueno, como van, por ejemplo, si nos compramos 2.000 monedas y nos vendemos 2.500, ya sabemos que ya estamos sacando X profit pero ya os digo que hay que tener muchísima paciencia con esto y os vais a llevar muchísimas cartas que a lo mejor no están viendo otras personas muy baratas, seguramente me hayan quitado unas cuantas cartas porque no han aparecido, como estáis viendo, aquí me han quitado es que es muy raro esto, yo creo que no aparecen todas, todas las cartas, yo diría que no, aparecen unas cuantas a ver, que se me bugea muchas veces y no me deja pujar 2.000 monedas, lo máximo que yo pagaría es si se están vendiendo 2.500 vale, seguimos pujando vale, voy a mirar las que ya me he llevado quitamos esta, 2.100, uff, está bien comprar 2.100 también, si se están vendiendo ese precio vamos a intentar llevarnos a esta de última hora 2.200 y ya me he pegado ahí una columpiada fuerte pero 2.000 monedas, en este caso así de sopeto es que es brutal vale, es que esto daba para vídeos sí o sí me daba para vídeos sí o sí chicos o sea, es lo que me he llevado yo ahora, espérate que me han quitado un montonazo no he visto ni lo que me han quitado a ver, quitamos esto ahora mismo está la gente pujando 2.000 monedas por pujar, ¿sabes? que brutal vale, voy a ir quitando esta carta y esta vale, ahora he encontrado al típico tío que está haciendo sobre puja a 2.000 y pico pero mirad esto me he sacado en una estacada a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o no, 7, porque este fue 2.200 7 cartas, comprado a menos de 500 vendido a 2.500 es una brutalidad guardaros este tradeo para el día siguiente de la subida del vídeo o por la noche intentad mirarlo cada 2x3 porque este filtro es brutal ahora vamos a intentar llevarnos alguno a este precio de total ganga no lo creo ahora, total ganga y nada, aprovecharlo porque se venden prácticamente al momento se venden prácticamente al momento ¿veis? esta carta es 200 monedas 200, 300 buah vamos a mirar esta carta no me salía antes está un poco bug, pero bueno seguramente os llevéis algunas cartas y bueno, ya sabéis comentarme que carta os habéis llevado a que precio hay que tener mucha paciencia en el tema este de los cambios de puja por así decirlo todo lo que tenga que ver con la puja es un poco coñazo pero es muy innecesario ahora mismo porque hay un típico tío que está pujando 2.000 monedas por pujar, ¿sabes? no le entiendo pero en fin si nos llevamos 2.100 ya le estamos sacando pero es que voy a pujar nada más que por lo pesado que es lo siento pero este tío pesado pues yo soy más pesado que me saco menos monedas menos me estoy sacando una 200 o así, ¿no? porque el 5% de de 1.000 creo que eran unas 50 monedas de 2.100 digamos que unas 150 monedas te quitan de lo que de lo que estés pujando esto es lo malo de tradearte de la hueva que cuando ha llegado un punto pues no te deja pujar y tengo al tío que me está pisando los talones literalmente así que esto es malo tío ya no puedo pujar más si he pujado por muchas cartas que tal mira chavales chicos para que veáis lo que me van a robar no tiene otro nombre me lo van a robar no me deja pujar hacedlo vosotros yo solamente estoy entrando a tradear por vosotros o sea por los vídeos para el canal y poco más porque de normal hago esto me da igual ya el juego lo hago por vosotros únicamente lo repito perdida de monedas impresionante lo que acabo de hacer pero es que ya no estoy ni jugando partida lo estoy haciendo única y exclusivamente por el canal por vosotros humildad esto lo guardamos sobre Diego uff que es este sobre no es ni ah son todos jugadores vale vale bueno Herrera el que yo quería para mi equipo a ver guardamos todo perfecto para cuando salga un SBC y que se venden prácticamente todas las cartas bueno al momento el Hummels hasta 50.000 te lleva no hay menos ya me he llevado uno a 1.400 2.500 le hemos sacado 1.100 moneditas uff aquí no me deja empujar y mira que precio hacedlo vosotros voy a dejar el vídeo por aquí dios espero que que os haya molado dejad un fuerte like y una buena suscripción me estoy muriendo aquí por vosotros os imagináis y nada me estáis viendo de que se lleva lo podéis comprar a un precio bastante baratito y revenderlo a un precio bastante alto así que yo me despido aquí un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima un saludo